¿Qué es el detalle de la información? Solamente lo único que mencionan es que es debido al procedimiento administrativo que siguen en mi contra, pero nunca mencionan el sustento legal. Bueno, también no lo han hecho tan claramente. Han mencionado ciertos artículos, pero no en su totalidad. Ha sido un poco, o no un poco, ha sido muy drástica la sanción que me ponen porque siento que en dado caso de que tuviera esa supuesta falta, que hubiera recibido alguna manifestación o alguna llamada de atención, un acta administrativa, lo cual no es así. Entonces me sancionan y después me dicen, te vamos a investigar. O sea, no es posible eso. Bueno, ahorita el departamento que me levanta ese procedimiento es la Contraloría Interna, cuyo titular es el contador Manuel Farfán Lara, y entonces ellos mismos hacen las investigaciones. El día 13 emiten ellos ese oficio, el día 14 a las 2 de la tarde me lo entregan, el día 15 me doy cuenta que no me depositan la nómina, llamo dos veces a la institución, tampoco me dicen que hay instrucciones de no pagarme, las mismas instrucciones son por el Contralor. El día 18 sábado me presento a la institución porque me llama administración que pase por mi salario y estando ahí vuelven a decir que por instrucciones del Contralor me detienen nuevamente el salario. Ahora, ¿en qué procedimiento vamos? Pues ya fui a una audiencia donde metí mi declaración para defenderme y comentar que no es un procedimiento pegado a la ley. Ese es el problema, debido a que como el oficio dice, sin goce sueldo y además por tiempo indeterminado, que eso no aparece en el código, en la ley nada más dice que suspenderán de mis funciones, pero no temporalmente, no tanto indeterminado. Ahora, ¿qué tiempo? Pues ahorita estamos esperando el resolutivo de ellos.